Casualmente, nosotros estamos llegando esta mañana del antítesis de la Amazonía y del antítesis de donde estamos, de Nueva York, de la ciudad del concreto, del asfalto, del tráfico, del consumismo, de la inhumanidad desde muchos puntos de vista. Y recordé en el camino, en el vehículo, desde el aeropuerto hasta acá, viendo la hermosura que es compartida, muy similar en todos nuestros países, traté de recordar una frase del comandante Chávez al respecto y el equipo me la ubicó al llegar aquí, del año 2006, que dice algo así, resumiendo, una mayor conciencia para cuidar cada espacio ambiental es necesaria. El modelo desarrollista amenaza con destruir nuestro planeta, si nosotros no somos capaces en el mundo de cambiar ese modelo. Es posible que dentro de algunos cientos de años todo esto sea desierto, que Dios cuide a los descendientes de nuestros descendientes. Ya nosotros seremos polvo y los hijos de nuestros hijos, de nuestros nietos y tataranietos vivirán, tal vez, en un desierto. Igualmente, recordé también escuchando a Fernando, canciller de Bolivia, cuando habló de que somos Amazonía, de que somos Pachamama. A veces el sistema le ha hecho tanto daño que nos extraemos y, por ejemplo, todos lo hacemos, pero el propio comandante Chávez hizo una reflexión también y dijo, el planeta vivió miles de años sin la especie humana, es decir, no le hacemos falta, pero en cambio, nosotros sin la Tierra no somos nada. Y efectivamente, somos o no somos parte de la Pachamama, somos sus hijos o somos sus destructores. Y viendo la coyuntura en este momento, tenemos nosotros que estar claros en que hay intereses para sostener, mantener, alimentar, nutrir, y mantener, expandir, expander el sistema que ha dominado las relaciones de producción, las relaciones humanas en los últimos años y que necesita de los recursos naturales. Y buena parte de esos recursos están en nuestra América y buena parte de esos recursos están en nuestra Amazonía. De manera que el tratado que ha sido tan importante y que nos da una base y la organización del tratado de cooperación amazónica, creemos nosotros que debería prácticamente declararse en emergencia. La iniciativa que nos presenta el gobierno de Ecuador puede ser un primer paso para avanzar en ese sentido, superando, superando, con todo respeto lo digo, pero es característico de todos nuestros gobiernos, las burocracias, las decisiones que se tardan. Tenemos que ser oportunos, tenemos que ser pertinentes. No nos da más tiempo el planeta Tierra. No tenemos el tiempo para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y o lo hacemos hoy o no lo hicimos. Y nuestros nietos no podrán reclamarnos porque no podrán vivir en este planeta. Aquí está el oxígeno, aquí está el agua, aquí hay tantos recursos, incluso en lo geopolítico. Pongo un ejemplo que, aunque es distinto, pero habla de la fuerza. Entonces, ¿cuántos recursos nos compartimos entre nosotros? Y hay organizaciones como la OPEP, de la cual somos miembros fundadores. Y hay otros países, como el Ecuador, que participa, y que tienen un peso geopolítico determinante a partir de un recurso. ¿Cuánto nos pudiésemos hacer desde el sur, con la UNASUR, con el OTCA, si de verdad, estratégicamente, hiciéramos nuestro mejor esfuerzo para partir de esas plataformas, proteger a nuestros pueblos? Es muy atractivo, demasiado atractivo para el capitalismo salvaje, nuestra zona. Por eso, y lo digo con mucho respeto, con mucho respeto, pero lo debo decir porque es una preocupación de nuestro gobierno, del presidente Nicolás Maduro. Sé que los países participaron de una iniciativa de ejercicios militares en días, semanas recientes, meses recientes, en el territorio amazónico, con presencia de elementos, en algunos casos, extrarregionales, en otros casos, de países con grandes intereses en esta región, de alguna manera, incluso dejando al margen iniciativas que tenemos extraordinarias, que costaron tanto construirlas y lograr el consenso, como el Consejo de Defensa de la UNASUR. Que creemos que esa es la vía de hacerlo. No vayamos nosotros, tal vez, por falta de reflexión o de conciencia, a abrir las puertas para que el día de mañana les sea aún más sencillo de lo que pudiese serles apropiarse de los recursos naturales que le pertenecen a nuestros pueblos de hoy y a nuestros pueblos del mañana. Igualmente, pensar en que si quienes tienen interés en nuestros recursos no respetan la soberanía, no respetan la soberanía de un país para invadirlo, bombardearlo, arrasarlo por su petróleo, no respetan la soberanía de un país para tener presencia geopolítica en una zona determinada, no les importa si mueren civiles, no les importa financiar grupos terroristas para derrocar gobiernos que no les interesa. Imagínense ustedes lo que pudieran hacer por estos recursos naturales que nosotros tenemos que cuidar. Y no se trata de internacionalizarlos, este debate ya se ha dado, ni de transnacionalizarlos, sino de reforzar nuestras soberanías del Brasil, del Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Surinam, de Guyana, de Venezuela, de todos. Reforzar y coordinar ese reforzamiento de soberanías entre nosotros. No debilitarlas, no entregarlas, no abrir boquetes. Para eso se creó, por ejemplo, el Consejo de Defensa de la UNASUR. Y el otro elemento que es muy grave y que tiene que ver con la referencia que hacía al principio del Comandante Hugo Chávez, que es el cambio climático, que ha tenido efectos notables, comprobables, demostrables científicamente en muchas partes del mundo. Nosotros cercanos, en el Caribe lo acabamos de ver, cuatro huracanes devastadores, pueblos hermanos, Dominica quedó devastada, Barbuda quedó devastada, patrones irregulares, dado el calentamiento que ha generado el sistema. Como decían, en las calles de Copenhague, cuando difícilmente el Presidente Evo Morales y el Comandante Hugo Chávez pudieron intervenir en aquella cumbre, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema. No lo tomen esto desde el punto de vista de radicalizar todo el mundo. Cambiar el sistema en la medida de nuestras posibilidades dentro de la diversidad de nuestras visiones. Pero hay políticas que tienden a equilibrar, a lograr esa armonía de la que hablaba el Canciller Fernando. Hay políticas que tienden a contener, no con paliativos, sino con decisiones certeras, políticas, de gobierno, de alto nivel. Yo estoy seguro que podemos avanzar mucho en esa dirección. Para ello, por supuesto, el organismo tiene que fundamentarse dentro de lo que ya tenemos. Que gracias a Dios lo tenemos. 40 años tiene el tratado y la organización más de la mitad de ese tiempo activa y tenemos una estructura institucional y tenemos unas burocracias necesarias que deben aprender a ser más flexibles y va a asumir la Secretaría Bolivia, cosa que con la conciencia que siempre ha tenido el gobierno de la revolución cultural, seguro que vamos a avanzar a mayor ritmo. Pero en nombre del presidente Maduro y del pueblo venezolano y creo que hablo en nombre de muchos pueblos del sur, tenemos que declarar en emergencia mecanismos como este. Tenemos que reunirnos, pero no por reunirnos, no por firmar, no por salir en medios, sino porque estaremos tomando decisiones de impacto inmediato que son necesarias, indispensables, imprescindibles si queremos que haya vida en el planeta. Esa era la reflexión. Muchas gracias. Canciller. Canciller.